Muy buenos días. Ya es domingo. Es día de que preparemos nuestro corazón para tener un encuentro con Dios. Y es que cada vez que tenemos un encuentro con Dios, cada vez que escuchamos su palabra, debemos de entender que es para mejorar, para crecer. Porque siempre que Dios sale a nuestro encuentro, es para hacer nuestra vida mejor. Dios es el mejor maestro. Dios es el mejor amigo e indudablemente como Padre es el que más te ama. En el Evangelio del día de hoy, nosotros vamos a encontrar una escena que, aunque la hemos leído muchas veces, a veces pasamos desapercibido algunos detalles. Porque nos enfocamos en el milagro. Pero se nos olvidan los detalles. Y es precisamente en los detalles donde nosotros podemos saborear, aprender, aplicar, entender mejor el texto. Usualmente, nosotros nada más vemos a Jesús como un humano en Semana Santa, propiamente el Viernes Santo. Cuando leemos la pasión de Jesús, lo vemos a Él sufriendo como ser humano. Porque sabemos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero pareciera que el resto del año lo vemos a Él como Dios, el que hace milagros, el que camina sobre el agua, el que calma la tempestad. Pero aún en medio de los milagros, Jesús sigue siendo completamente Dios y completamente hombre. En el Evangelio del día de hoy, empieza con esta oración. Cuando Jesús escuchó de la muerte de Juan. Jesús escuchó la muerte de Juan el Bautista. Jesús escuchó cómo había muerto, cómo había sido martirizado, cómo lo habían asesinado, lo habían decapitado. E indudablemente, esa noticia a Jesús le debió de haber impactado muy fuerte como un ser humano. ¿Por qué? Porque Él también pudiera haber admirado a Juan. E incluso Jesús en más de una ocasión se expresa de Juan el Bautista como el más grande de los profetas. Pudiéramos nosotros incluso subrayar y ver todo el contexto y decir, Juan el Bautista fue quien le preparó el camino. Y más, más aún, podemos imaginar que Jesús en muchas ocasiones escuchó hablar y predicar a Juan el Bautista. Incluso Jesús fue a recibir el bautismo que Juan el Bautista estaba ofreciendo. Claro que Jesús no fue indiferente ante semejante noticia. Pero Jesús sí sabía actuar y sabía Él decidir y tomar el mejor camino cuando recibe una mala noticia. No se queda ahí con los brazos cruzados. No se queda llenándose de miedo y de angustia. No. Sino que más bien Jesús sabe qué es lo que tiene que hacer. Y ante una mala noticia que posiblemente le estaba ofreciendo a su corazón un miedo, una tentación de querer huir, de querer abandonar el plan y la misión que el Padre le había confiado. Jesús lo que hace es se retira a orar. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Cuando nos dan una mala noticia que nos aturde, lo que debemos de hacer inmediatamente es afinar nuestro oído, afinar nuestro corazón y escuchar lo que Dios quiere decirnos. La buena noticia que Dios quiere darnos. Ahora, algo muy importante de este texto es que cuando Jesús se retira a ese lugar solitario, la gente se da cuenta de eso y va y lo busca. Cuando Jesús llega a aquel lugar, ve a la multitud y se compadece de ellos. Qué importante. Porque no solamente Jesús había recibido una mala noticia y pudiéramos imaginar que sí, como ser humano, Él se preocupó como ser humano. Él se empezó a llenar de angustia. Por eso busca la voluntad del Padre. Pero también como ser humano, Él al ver la necesidad de los demás, logra compadecerse. Esto es importante. Porque en cierta forma, Jesús se olvida de Él mismo y pone en primer lugar el plan de Dios. Pone en primer lugar la misión. Pone en primer lugar a los necesitados. Te lo vuelvo a decir, porque esto es impresionante. Jesús no se llena de conmiseración. Él posiblemente necesitaba un momento de silencio. Él posiblemente necesitaba que se le consolara por la muerte de Juan. Pero cuando llega a ese lugar y ve que hay gente que necesita del consuelo, que necesita de palabras de aliento, Jesús no lo duda. Y empieza a predicarles. Empieza a consolarles. Ahí hay un secreto. Si tú quieres salir de una depresión, si tú quieres salir de una angustia, si tú quieres salir de un miedo, de una situación de temor, no te quedes con los brazos cruzados. No te quedes lamentándote por la situación mala que haya sucedido en tu vida. No te quedes rumiando y pensando en la situación de la mala noticia que se te dio. No te quedes rumiando, sino más bien, sal, sal de ti. Olvídate un poco de ti. Y sal a servir a los hermanos. Date cuenta que hay hermanos, hay personas que te necesitan. Abre los ojos. Porque a veces nos centramos tanto en nosotros mismos que centrándonos en nosotros mismos no vamos a poder ni siquiera salir del problema. Y sí, lo vamos a incrementar mucho. Porque aquel que camina en la misma dirección, en el mismo movimiento, lo único que hace es una zanja. Lo único que hace es escarbar un hoyo. Pero, sal de ti, dos cosas importantes. Escuchar la palabra de Dios. Salir de ti implica el reconocer que necesitamos escuchar a Dios. Salir y escuchar su palabra. Hacer un momento de silencio y tratar de ir a un lugar en donde podamos desahogarnos. Y segundo, pon atención. Porque hay gente necesitada. Y es precisamente ayudando a los demás. Donde nosotros vamos a encontrar el consuelo. Donde nosotros vamos a encontrar la ayuda. Donde nosotros vamos a encontrar la sanación que estamos buscando. En el momento en que seamos capaces de olvidarnos un poco de nosotros mismos. Es cuando encontramos aquello que estamos necesitando. Si esta enseñanza no es clara, va a quedar más clara en el momento seguida. Porque Jesús está predicando. Jesús está sanando los corazones. Jesús está haciendo milagros ahí en la gente que lo busca. Otro texto dice que andan como ovejas sin pastor. Jesús se ofrece como el pastor de ese rebaño. Pero los discípulos, los discípulos se centran en el problema. Los discípulos se centran en la mala noticia. Los discípulos se centran en las limitaciones. Los discípulos se centran solamente en aquello negativo que ven. No hay comida. No hay comida. Y se acercan y le dicen a Jesús. Despide a la gente. Que se vaya. Porque no hay comida. Jesús les dice. Denles ustedes de comer. Esto es importante. Porque si tú quieres sanar, empieza a sanar heridas de los demás. Si tú quieres ser perdonado, empieza a perdonar. Si tú quieres ser amado, empieza a amar. Cuando nosotros nos quedamos solamente en la mala noticia. Ay, pobrecito de mí. Yo necesito esto y esto y aquello. Lo único que hacemos es más grande. El hoyo, la zanja. Lo que necesitamos es olvidarnos un poco de nosotros mismos. Y darnos a los demás. A los discípulos le dicen. Pero si aquí solamente tenemos cinco panes, dos peces. ¿Qué es esto? Si tú tienes fe. Y si tú lo pones en movimiento. Sobrará. Porque no se trata de las problemas y las limitaciones. Pareciese que lo más importante en nuestra vida. Y que nos cuesta entender. Es la actitud con la que vivimos. Eso a Jesús no lo detuvo. Él dio una oración. Dio gracias. Y empezaron a repartir. Y hasta sobró. Lo que necesitamos es una actitud. ¿Qué actitud? Olvidarnos un poco de nosotros mismos. Y empezar a descubrir el plan de Dios. A descubrir la misión. A salir y ayudar a los demás. Porque haciendo eso es cuando vemos el milagro en nuestra vida. Es cuando encontramos la paz. Que la mala noticia nos la ha quitado. Que los retos nos los han quitado. Que los miedos nos las han robado. Pero cuando tú te olvidas un poco de ti mismo. Tratas de escuchar la voz de Dios. Y te pones al servicio de los demás. Indudablemente. Ahí no solamente encuentras la paz. Sino que también encuentras el milagro de la multiplicación. Cuando te das cuenta que lo más importante en esta vida. No es el tener o el poseer. Sino la actitud. Con la que también vamos. Viviendo y disfrutando. Cada día de nuestra vida. ¿Te das cuenta de la importancia de los detalles en nuestro diario vivir? ¿Te das cuenta que el mejor consuelo que podemos tener es la capacidad de poder consolar a los demás? ¿Te das cuenta que la mejor forma de poder salir de nuestra tristeza es precisamente poniéndonos en servicio a los demás? No te quedes estancado. No busques la conmiseración. Ni de Dios, ni de los demás. Ni mucho menos tuya. Sal. Y te darás cuenta que la vida. La vida sigue estando ahí. Para poder vivirla. Disfrutarla. Y poder alcanzar el plan que Dios tiene para nuestra vida. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la plenitud, el Dios de la gracia, el Dios de la libertad. El Dios que nos da la fuerza y la capacidad para vivir y disfrutar cada día de nuestra vida. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un hombre, un peregrino, que en uno de sus viajes caminando se dio cuenta que había un zorro que posiblemente había tenido algún accidente porque no tenía patas. No tenía ninguna de las cuatro patas. Y sin embargo estaba muy bien. Estaba con vida. Y el zorro ni siquiera se podía mover muy bien. Pero estaba ahí con vida. Y aquel hombre se sorprendió mucho. Porque decía, ¿Cómo puede vivir un zorro si no tiene patas? ¿Cómo puede salir a cazar si no tiene patas? Y se quedó ahí el peregrino observando aquel zorro. Y se dio cuenta que de repente se acerca un tigre. Y aquel hombre pensó que el tigre se iba a comer al pobre zorro. Pero no, el tigre le compartió algo de la comida que él tenía. El tigre había cazado algo, no se comió toda la presa y va y le deja algo al zorro. Y se va el tigre. Y luego también ve a otro animal, a un cuervo que viene y le deja algo de comer al zorro. Y así, de vez en cuando regresaba uno u otro animal a darle algo a ese zorro. Aquel hombre se sorprendió al descubrir la maravilla de Dios. Que Dios era capaz de proveerle comida a aquel zorro. Y entonces aquel peregrino dijo, Dios también va a proveer de mí. Pues está escrito que así como Dios da de comer a los animales, también a mí me va a dar de comer. Y entonces aquel peregrino se quedó ahí esperando a que le trajeran comida. Pasó un día, dos días, una semana, un mes, tres meses. Y ya cuando aquel peregrino está a punto de morir por inanición, se le aparece un ángel y le dice. ¿Pero qué ha pasado contigo? No has entendido nada. Y aquel peregrino le dice. Pues yo vi el zorro que era alimentado por la divina providencia. ¿Por qué Dios no ha hecho lo mismo conmigo? Y el ángel le dice. Pero tú tienes dos pies y dos manos. ¿Por qué mejor no elegiste ser como el tigre y ayudar a los demás en lugar de esperar que siempre se te traiga a ti? A veces nosotros estamos así. Cuando oímos historias de la multiplicación de los panes o de que Dios provee, queremos que sea Dios quien nos dé. Pero se nos olvida que también nosotros podemos servirle a Dios como instrumentos. Y es ahí donde cuando nosotros servimos a los demás, donde cuando nosotros ayudamos a los demás, donde cuando nosotros perdonamos, amamos, es cuando entonces nosotros también recibimos. El día de hoy, creo que la invitación es muy clara. Que nos olvidemos un poco de nosotros mismos. Y aunque las malas noticias y las razones sean muy grandes para poder exigir que se nos ame, la mejor forma de recibir el amor es cuando nosotros nos ponemos en movimiento y somos capaces de amar a los demás. Que el día de hoy podamos poner en práctica esto para que nos demos cuenta que el amor de Dios está muy cerca de cada uno de nosotros. Que tengas un excelente día.